Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar Elementor Pro totalmente gratis, sin necesidad de realizar ningún pago en nuestra página de WordPress para poder crear las mejores páginas, las páginas más atractivas, atraer a más gente a nuestras páginas y poder enseñar nuestros productos o nuestros artículos de la manera más bonita y más atractiva posible a todos los que lo vean. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí un video sobre un plugin de Amazon afiliados sin necesidad de tener el código API para promocionar los productos totalmente gratis. Dicho esto, vamos con la toda leche y vamos a instalar el Elementor Pro de la manera más sencilla que existe. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que tenéis que hacer es descargaros el archivo comprimido de de Elementor Pro, en este caso, el tres punto cero punto seis, que es la versión más reciente, pero no os tenéis que preocupar por eso, porque este Elementor Pro que os vais a descargar, se va a ir actualizando, y va a aceptar actualizaciones, aunque no hayamos pagado en su momento, va a aceptar todas las actualizaciones que nos solicite Elementor Pro una vez lo hayamos instalado. Dicho esto, acceded al primer link del comentario, os lo descargáis de la página web de la zona de recursos, y ahora vamos a proceder a instalarlo. En este caso, yo ya lo tengo descargado, y en esta carpeta podemos observar que me he descargado el Elementor Pro tres punto seis punto cero. Nosotros lo que vamos a hacer primero es acceder a la carpeta y vamos a descomprimir los dos comprimidos que se encuentran dentro de la carpeta. Suena un poco raro, pero sí, hay dos comprimidos dentro de una carpeta comprimida. En este caso, aquí los encontramos, Elementor punto zip, y elemento barra punto zip, y lo que hacemos es básicamente descomprimirlos y sacarlos aquí a esta misma carpeta, no importa, los seleccionamos y los sacamos para descomprimirlos, pero siguen comprimidos, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, una vez los tenemos, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro panel de administrador dentro de WordPress y vamos a desinstalar el elemento que ya teníamos instalado antes. Si no lo tenéis instalado, podéis saltar a la parte del vídeo, por aquí abajo, que vosotros queráis, donde vamos a instalar el Elementor Pro. Una vez estamos en nuestro panel de administrador de WordPress, nos vamos a la sección de plugins para desinstalar el elemento que ya teníamos antes, nos vamos a plugins instalados, y una vez estamos en plugins instalados, vamos a tener que desactivar el elemento que ya teníamos antes, vamos a darle a desactivar, que lo tenemos aquí, y vamos a decir que ya no necesitamos el plugin, ya no nos interesa enviar y desactivar. Realmente no es necesario enviarlo, podéis saltarlo y desactivar, pero bueno, yo siempre recomiendo enviar un poco de feedback para que la gente que que crea los plugins tengan alguna referencia respecto a sus productos. En este caso, bueno, ya lo hemos desactivado y lo vamos a borrar porque nosotros vamos a instalar uno totalmente nuevo y ya estaría borrado, el Elementor Pro ya estaría borrado. Ahora vamos a proceder con la instalación, pero es muy importante hacer una copia de seguridad antes de instalar un plugin. Siempre os lo recomiendo al cien por cien. Si no sabéis hacer una copia de seguridad, aquí arriba en las tarjetas, también os voy a dejar otro vídeo para hacer copias de seguridad totalmente gratis con el mejor plugin que existe en Wordpress. En este caso, yo utilizo este que aparece aquí, el plus, el, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir a la sección de ajustes, y aquí es donde nosotros vamos a darle a respaldar ahora para hacer una copia de seguridad. Aquí nos pone qué tipo de archivos queremos incluir en la copia de seguridad, vamos a incluir todos los archivos que aparecen en nuestro Wordpress, base de datos, archivos de la copia de seguridad, y esto lo vamos a dejar tal cual, solo permite que esta copia de seguridad se elimine manualmente, es decir, que esta copia de seguridad, la eliminemos nosotros como administradores, así que vamos a darle a respaldar ahora para que se cree la copia de seguridad, y a continuación, cuando acabe este proceso, lo que vamos a hacer es instalar el Elementor Pro. Una vez el proceso ha finalizado, le damos a cerrar, aquí abajo vamos a encontrar la fecha en la que se ha hecho la última copia de seguridad, en este caso, el doce de diciembre a las diecisiete cero tres, en este caso, son las seis y cuatro, lo que pasa es que como la hora está cambiada, aparece las diecisiete cero tres, pero no pasa nada, así está bien, así está correcto, así que ahora vamos a proceder a instalar el Elementor Pro. Esto es importante, básicamente, porque se puede llegar a desconfigurar en ocasiones el Wordpress o algunos plugins, cuando instalamos un plugin desde el archivo, y en este caso, simplemente tendríamos que darle a restaurar, y volveríamos al paso anterior, antes de habernos instalado el Elementor Pro. Bueno, dicho esto, vamos a lo que realmente nos interesa, que es instalar el Elementor Pro. Vámonos a la parte de plugins otra vez, y una vez estamos en la parte de plugins, vamos a darle a añadir un plugin nuevo, en este caso, no vamos a buscar ninguno, vamos a darle a subir un plugin aquí arriba a la izquierda, y vamos a seleccionar uno de los dos archivos que teníamos y que hemos descomprimido antes, le damos a seleccionar archivo, y nos vamos a la carpeta de Elementor Pro, no a la del WP Rocket, que por cierto, si lo has visto, míratelo inmediatamente, y a continuación, lo que hacemos es directamente descargarnos el primer Elementor, el Elementor normal, y luego nos vamos a instalar el Elementor Pro. Esta de Elementor Pro tres punto cero punto seis, es el archivo original que nos hemos descargado, ese lo vamos a ignorar totalmente, y vamos a instalarnos primero el Elementor y luego el Elementor Pro. Le damos a instalar al Elementor, le damos a abrir, una vez se ha abierto, le damos a instalar ahora, aquí mismito, y este proceso puede llegar a durar varios minutos, tanto para el Elementor, como para el Elementor Pro. Bien, ya finalizado, nos pone que el plugin se ha instalado correctamente, así que ahora lo que vamos a hacer es darle a activar el plugin. Nos vamos a esta ventanita aquí, le damos a activar el plugin, y actualmente estará activado el Elementor dentro de nuestro ordenador. Si hacemos scroll down, veremos que el Elementor está otra vez instalado, pero que la versión Pro no está instalada todavía. Por eso, lo que nosotros vamos a hacer es irnos otra vez a la parte de añadir un plugin nuevo, y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con el Elementor Pro que hemos descomprimido antes en el minuto uno, dos, o lo que fuese. Le vamos a dar a subir plugin, seleccionamos archivo, y seleccionamos el archivo Elementor guión pro, que habíamos descomprimido antes. Le damos a instalar ahora de la misma forma que hemos hecho también con el Elementor, y ya estaría instalado. Ahora le vamos a dar a activar plugin, y tachan, ya está instalado el Elementor Pro en nuestro ordenador. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es básicamente una comprobación para demostrar que el Elementor Pro tres punto cero punto seis se ha instalado correctamente. Vamos a acceder al menú de editor de Elementor dentro de nuestra página, y una vez estamos en el menú del Elementor, vemos que absolutamente todas las opciones están habilitadas para el Elementor Pro. Aquí vemos la sección de Pro, aquí la vemos, y podemos elegir todas las opciones que el Elementor Pro nos permitía, pero que actualmente no nos permite. Por cierto, no te pierdas el siguiente video que vamos a hablar sobre plantillas de Elementor Pro para hacer Homepage o para hacer otro tipo de páginas que van a ser la repera. Así que nada, hasta que haya llegado el tutorial, dale un super like si te ha gustado, mirate este otro video sobre WordPress para instalar plugins de la leche, suscríbete para tener el mejor contenido sobre esta temática y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.